No pares de moverlo 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 Uh-uh, big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy got a body so insane How you fit that ass in them lil' jeans Bounce, bounce, bounce to the beat 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 Ay, big rock, presidente Ay, bitch, I'm hot, hot, caliente Ay, big block, keep a header away And my paycheck, so cray-cray Bounce on my lap, make a clap, go nasty Leave in a Bentley, fuck her in the backseat Stunt like a rapper and a bar like a athlete Only one meet, all these bitches can't hit Cuando ya mueve la chapa y pi solo trapea No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo Los pares de enemigo Los pares de enemigo Los pares de enemigo Los pares de malo Los pares de mojuelos Los pares de mojuelos Los pares de mojuelos Los pares de mojuelos No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo Este culo tiene plástico, pasito, bocan Takachi, muragán, pregunto a che chingán Los brasileños, los panties, los pelos, guchigán El último que se pasó en dos semanas Lo mataron, echaron mil en la muñeca Demasiado mercy Cuando el mujer es un Lamborghini, la era mercy Flipa, flipa, en una motoneta Ando con el black y la poca llena el testa Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Trapea, trapea, trapea Trapea, trapea, trapea Trapea, trapea, trapea No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo Vamos a ver Vamos a ver Los pares de múbelo 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 Los pares de múbelo